Pido al equipo que nos grabe para ir a nuestra mesa de análisis que se va a poner muy candente por los temas precisamente que tenemos hoy. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con mucho gusto al doctor Eduardo Zamugal Torres. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿qué tal, Toño? Un gusto estar aquí contigo, como siempre, y con todo tu auditorio. Un abrazo. El gusto es nuestro, Doc. Y también saludo con mucho gusto al colega periodista y escritor, a Kurt Kackberg. Kurt, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño. Muchas gracias. Y de regreso después de unas vacaciones. No vacaciones como la letra Mola, bien entendido. Pero un día de descanso ya para dejar la víbora chillando. Pues vamos a dejarle a mi víbora chillando a lo mejor y se conecta con nosotros. Un ratito más Ramiro Padilla Tondo. Estamos viendo ahí qué pasó con la conexión. A ver que ha habido una serie de circunstancias. Pero qué bueno que tengamos de regreso de su vacación a Kurt Kackberg. Por supuesto, esté con nosotros el doctor Eduardo Sabugal. ¿Qué les parece que comenzamos, queridos compañeros, a hablar de esto que sigue siendo una problemática para el Poder Judicial? Nada más. Se ha estado planteando por ahí que hay mucha resistencia por parte de los funcionarios de ese Poder Judicial. Han asistido a los foros. La ministra presidenta incluso ha hecho un llamado para que el presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, también participa en estos foros. Pero vamos, a visión de este su servidor, más bien parece que es darles a tole con el dedo, es de alguna u otra forma darles por su lado, darles su lugar, decirles ok, los vamos a escuchar, son importantes ustedes, impartidores de justicia, pero la reforma judicial va. Y hoy el presidente López Obrador le aclara a esos integrantes del Poder Judicial que la reforma que está proponiendo no es ni capricho ni venganza, sino que pues es una necesidad para México. Y hace una aclaración también muy fuerte, ¿no? Dice que no es que odie él al Poder Judicial ante tantas vejaciones que han cometido en contra del pueblo de México, sino que simple y sencillamente no olvida. Creo que es el sentir de muchos mexicanos, doctor Eduardo Sabogal. Sí, sí, creo que hay que ver esto en, digamos, desde tres vertientes, ¿no? Una política, una ética y una jurídica, ¿no? Creo que la más importante en este caso es la ética y que tiene que ver con el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos magistrados han dictado sentencias en contra del pueblo de México, que eso es gravísimo, ¿no? Y entonces esa dimensión ética, moral, si se quiere decir así, pues ha calado hondo en la mayoría del pueblo mexicano. No es casual que la mayoría de las y los mexicanos optemos por esta posibilidad de ser que los jueces sean elegidos democráticamente, ¿no? Entonces, esa dimensión ética, desde luego que le pega a lo político. Para apoyar la Cuarta Transformación, implica también la democratización de este poder judicial, que es el único que no se ha democratizado, ¿no? Se ha convertido en el bastión, en el último bastión de la derecha, ¿no? Que pone resistencias, que va a contracorriente, lo que eufemísticamente algunos personajes o actores políticos llaman contrapesos. En realidad no son contrapesos, en realidad son barreras para la transformación, barreras para que haya realmente una justicia en México, ¿no? Uno de los principios rectores en el Plan Nacional de Desarrollo, que son 12 principios, uno de esos principios dice, solo habrá paz si hay justicia. Y eso lo tiene muy claro el gobierno de la Cuarta Transformación. Y eso también lo tendrá muy claro el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el relevo sexenal, ¿no? Si no hay justicia, no habrá paz. Ese es uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación. Y el hecho de querer democratizar el poder judicial va por ahí. No se ha hecho justicia plena en nuestro país porque está coludido el poder judicial con el crimen organizado incluso, ¿no? Entonces, pruebas hay bastantes. Hay que revisar las decisiones que ha tomado la Suprema, ¿no? Los amparos, las liberaciones a criminales. Entonces, esto que es ético se convierte en algo político, sí, es claro. Pero no hay que leerlo como algo contra una persona, ¿no? Contra la señora Piña o contra X o Y magistrado. Es contra toda esa estructura que no ha sido democratizada. Yo creo que sería un avance desde el punto de vista jurídico, que sería el tercer punto de vista, ético, político y jurídico, sería un avance muy progresista, incluso ejemplo a nivel mundial, de tener un poder judicial democratizado y democratizante también al mismo tiempo. Entonces, creo que están dando su última batalla. Son patadas de ahogado porque, como bien dijo Fernández Noroña, aquí el que manda es el pueblo, es el soberano. Entonces, yo creo que la reforma va y tendrán que ir asimilándolo poco a poco, según su conciencia y su propio historial, tendrán que irlo asimilando poco a poco que esa reforma va y que afortunadamente vamos a poder democratizar finalmente ese poder judicial. Sí, es algo a lo que aspiramos.